Me gustas mucho Me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho Que soy capaz de darte mi vida Sacrificarse por un beso tuyo Ser dolor si estás a mi lado Y presumir a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar a tu lado Eres divina Con tu sonrisa que me fascina Te ves tan linda Que no hay palabras que te describan Sacrificarse por un beso tuyo Ser dolor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar a tu lado Porque me gustas 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 Y por ahí estuve Con placida